¿Qué es la editorial Inter Empresas Media? Desde la editorial Inter Empresas Media consideramos que este evento, y además nosotros que apostamos de forma firme por los cultivos leñosos permanentes, tanto en nuestras publicaciones como también en los eventos que realizamos, son fundamentales para el sector. Creo que Innoagro, este es el inicio de un camino, de un proyecto de futuro, aquí en la provincia de Jaén y también para toda Andalucía, y que el recorrido creo que será importante. Estamos en una provincia en la que el olivar es su base, pero hay muchos otros cultivos en los que se ha de crecer y en los que en los últimos años se ha apostado de forma decidida, tanto desde productores nacionales como también desde inversores, que ven grandes posibilidades en cultivos como puede ser el propio olivar, en su forma de intensivo, superintensivo, pero también en almendro, en pistacho, en cítricos, en aguacate, y tener un foro como este, donde poder hablar de ello con profesionales de primer nivel, es imprescindible. ¡Gracias!